Hola, Gustavo, me dijeron que ustedes hacen este tipo de trabajo, necesitamos poner a Racing en lo más alto. Sí, tranquilo, lo podemos lograr, lo único que hay es, hace falta algunos refuerzos, pero lo vamos a traer. Maximiliano Salas, delantero, 26 años, lo tuvimos en Palestino. Sí, a ese traelo, a ese ya lo conocemos bastante bien. Adrián Martínez, delantero, la última temporada, metió 18 goles. ¿Lo conozco? Sí, lo conozco. Traelo. Santiago Solari, extremo, nació en Arizona, en Argentina, no en Estados Unidos. Lástima que no nació en la Villaneda, pero me gusta mucho eso, hay que traerlo. Facundo Cambeses, 26 años, campeón panamericano con la selección en el 2019. Lo conozco, lo tuve. Lo tuviste. Lo hablamos con Campa, y nos gusta mucho lo dos, así que vamos a traerlo ya. Bruno Zuculini, 30. A ver, va. A ese le traerlo ya, ese es de los nuestros, ese es Racing. Santiago Sosa, volante, tiene 24 años, jugó con bastante de los nuestros. Vamos a traerlo, que nos ocupa dos posiciones importantes. Germán Conti, mide 1,94, jugó en Europa. ¿Lo traemos? Sí, hay que traerlo. Ganan las dos salias, así que hay que traerlo. Agustín García Basso, defensor central, campeón dos veces en Ecuador. ¿Lo traemos? Y hay que traerlo, es ganador, así que ya hay que traerlo. Y Gustavo, ¿pudieron avanzar algo de lo que charlamos? Sí, quedate tranquilo. Hablamos con mi equipo y tenemos un plan. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.